Condenadamente buenos, realmente deberían verlos, están geniales, voy a hacer gameplays de esos juegos, obviamente no creo tener mucho, mucho, mucho problema con el copyright, pero en caso de tenerlo, están advertidos, probablemente vean este video un par de días, probablemente al siguiente ya lo hayan borrado, voy a estar subiendo este video en canales de Twitter, Facebook, lo típico, lo típico. Tal vez ya no en Google Plus, porque ya no quiero utilizar esa cuenta, ya Google Plus la voy a mandar, eso de asociar cuentas no es tan bueno como yo pensaba, y bueno, también pienso hacer gameplays de Resident Evil, deja de mirar esa parte de la pantalla, mira aquí, a la cámara, a la cámara, ahí no, aquí a la cámara, a la cámara, es que está la cámara y aparte está esta imagen tan genial que estoy viendo en mi pantalla, Pero no, debo ver a la cámara, ok, pero, hola cámara, sí, bueno, me encanta la saga de Resident Evil y también me gustaría jugarla bastante, es uno de mis juegos favoritos, no me malentiendan, no es que diga, Oye, es que Resident Evil es popular, no, es uno de los juegos que jugué por primera vez para PC, es uno de mis videos más profundos, me encanta. Así que como las sagas de Resident Evil y ya, básicamente, solamente podría mencionar esos dos, es algo bastante bueno, con la excepción de que Konami no permite subir muchos gameplays, solo hasta tener una partnership en YouTube. El partnership en YouTube viene siendo algo así como una especie de asociación con otra, ahora que lo pienso, no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona el partnership, yo aquí hablando de gente que dice, no, 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 yo no sé cómo funciona el partnership, Tanto así como para decirles, ay, el partnership funciona, no, no sé, no sé, no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona, Básicamente yo pienso que es como una asociación entre alguien que te paga por hacer videos o algo que me he entendido, más o menos, o YouTube, no sé, no sé. Me llama la atención porque supongo que a los partners los tratan un poquito, así, 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 poquito. Mejor que a los usuarios regulares de YouTube, la plebe, la plebe. Ay, básicamente, básicamente, yo quisiera ser partner. Aparte de que te dan bastantes mejoras para YouTube YouTube es lo mismo que antes Miles de personas se los van a decir también Esto del copyright lo he hecho a perder bastante Pero no podría quejarme de eso Ya que otros servicios de almacenamiento también están haciendo exactamente lo mismo Poniendo en riesgo muchísimos let's players Que les gusta hacer eso pero que igual no son profesionales Que lo hacen poco a poco de cuando en cuando Y que de repente reciben 3 strikes en su cuenta de YouTube Y les quita la cuenta Para siempre, para siempre Yo no sé por qué para siempre O sea, un buen día se iban a estar cansando de hacer cuentas O de decir Ay no, 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 no debo dejar de infringir la ley Soy un chico malo Pero no, no YouTube dice No Una vez que hagas tu cuenta aquí No volverás Y no le dan la cuenta de regreso Bueno, al menos eso tenía entendido Porque A menos que cambies de IP o algo así Creo que está en las políticas No, te lo estoy diciendo porque sí Eh, básicamente esto es lo que estoy haciendo en este preciso instante Let's Play the White Shadow La pantalla verde tiene un pequeño Defecto de fabricación Eh, ya luego la pongo Estoy tan despeinado en este instante Aunque no se va en esta pantalla Bueno, ya queda Entonces bueno Habría unos cuantos Let's Play de cosas que no infringan tanto Dale, yo sé Tanto, 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 así ¿Cómo serían customs? ¿Customs? Debojo Yojimo Bueno, por ahora lo que sigue Oh, y también me había planeado jugar YB YB es un pequeño juego Hecho con RPG Maker Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Por qué? Demonios No habían visto esta cosa Entonces RPG Maker ¡Ah! Hace que explote tu creatividad Han hecho cosas bastante geniales Como las de Aoni Eh, The Witch House Esta cosa de YB Y Toho Mother Allí el señor Alexis va a estar comentando en los comentarios Ah, se toho Mother Es genial Y genial Entonces, básicamente Y debo dejar de decir básicamente Esto que estoy haciendo ahora Esto me tomó 15 minutos Debía durar 10 Tendré que cortarle un pedazo Es que YouTube no me deja subir videos de más de 10 minutos Me dice ¡Exceled! Todavía no tienes tu cuenta Ay, tu partnership No puedo subir Desde hace más de 10 minutos Es lo malo de haberme cambiado de cuenta Si se preguntan Ay, ¿por qué cambiaste de cuenta? Dejaste todos tus videos allá Bueno, no importa Se van a quedar allí Nadie los va a mover Nadie los va a tocar Probablemente como ya no entre tan seguido Resulte que digan Hoy lo siento mucho Exceled Tu cuenta registró inactividad Tuvo que ser eliminada Para siempre Y ya Ojalá pudiera volver a ser cooperativos Esa cosa es divertida No nada más por estar jugando yo solo Sino por jugar con un amiguito De la internet ¿Cómo era esto qué? A ver Juegos que me gustaría jugar en línea SNES El otro día estaba jugando con Zero Sagittari Un juego de SNES Ultra Hyper Mega Muy conocido Contra 3 de Alien Wars Fue genial No logramos pasar del cuarto nivel Y me siento un poco avergonzado por eso Pero bueno Tuvimos que hacerlo al primer intento O al segundo Ya que creo que tuvimos problemas Y bueno Eso fue algo bastante genial Eso de jugar con alguien en línea Me recuerda a mis viejos tiempos Cuando todavía jugaba con mis amigos En mi Super Nintendo ¡Ey! Tuve lo mejor infantil en el fondo Bueno Bueno Entonces Fue algo bastante genial ¿Volvería a serlo? ¡Por supuesto que sí! Es algo muy Muy genial Entretenido Divertido Y como quiera llamarlo Es algo que a todo el mundo le gusta Jugar con alguien No por algo Hicieron multiplayers En todas las consolas De actual generación Y eso Es ¿Toda maravilla? Eso Bueno Es Yo no sé Cómo ponerle este video ¿Videos? ¿Videos? Todo el mundo hace un videoblog hoy en día Probablemente haga uno No hay nada interesante que decir Nada interesante que contar Y aparte este video Ya debió haberse acabado Pero bueno Ya que van a ser otros 10 minutos de video Y tal vez rellenado con algo más Podríamos hablar de algo más Oh Otra de los videos Ah No Esperen Esperen Tenía que decirles algo muy importante No No tengo un video De tal No Solo parece una Barrada de Pelos Algo interesante que les quería decir Es que el canal de live stream Lo voy a estar utilizando Para subir Videos No Para hacer live streams Que básicamente son videos Bueno ya El canal de live stream va a ser utilizado para videos de juegos Que No he pasado todavía Y que estoy pendiente de pasar También me encantaría hacer Blind Plays Blind Games Jugados en blind Blind Seguirán Lo cual básicamente significa Jugarlo a ciegas O sea La primera vez que abres el juego Jugarlo así Hasta llegar al final Entonces No le tengo mucha confianza a ese tipo de Gameplays Porque En primer lugar Estás atorado en este lugar Y entonces quieres pasar a este otro lugar ¿Qué es lo que haces? Pues Vas pasando por el juego Vas pasando Vas pasando Vas pasando Y no te Sabes Lo que tienes que hacer Eso es profundamente desesperante En el momento en el que Lo estás En el momento en el que lo estás jugando Obviamente Tú te sientes con todo el control del mundo Y te dices a ti mismo Algún día tengo que dar con la solución Pero luego Llega la realidad Ay demonios ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Sálvame Jesús Sí, bueno Algo así Bueno El caso es que Realmente no me llama mucho la atención Hacer ese tipo de gameplay